No sé si ustedes recuerdan quiénes fueron o a quiénes se les da un Nobel, se les premia por haber descubierto o dilucidado la estructura del ADN. Si gustan pueden o escribir o abrir su micro que sería mucho más bonito para poder conversar. Sí Daniel, y a Wilkins que era el jefe de laboratorio, Watson y Crick, y a Wilkins que era el jefe de laboratorio donde se hicieron las difracciones, las difracciones de rayos X. Pero él no hizo, no obtuvo estas estructuras, lo obtuvo una científica que no ha sido muy valorada en la historia. No sé si también me he escuchado de ella. Hay muchos escritos ahora de ella, justo revalorando su trabajo. Ella falleció joven, justo unos cuatro años antes de que les premiaran a estos científicos. No sé si han escuchado de ella. Hay libros también. Se llama Rosalind Franklin. Oh, sorry, sorry. ¿Baltazar? Sí. ¿Qué tal, Baltazar? ¿Se reconozco? Sí, pues es Rosalind Franklin, sí me adelanté. Justamente ella es quien obtenía estas, digamos que era la especialista en obtener imágenes de difracción de rayos X de alta resolución. Y justamente estas fueron a las que llegaron Watson y Crick a través de Wilkins. Y pudieron interpretar, pero para llegar a esa interpretación antes, ellos estuvieron detrás de la información. No había internet, no había preprints, que en un rato vamos a mencionar eso también. Entonces, fueron a una exposición de Linus Pauling, donde él hablaba justamente de esta triple hélice. Y la sustentaba, ¿no? Daba él indicios en base a toda su experiencia. Imagínense si él había creado esta teoría de la naturaleza del ingrase químico. Era una autoridad. Prácticamente él ya tenía sobre los hombros la responsabilidad de encontrar esta estructura. Pero él tenía acceso a difractómetros, a los resultados de difracción de rayos X, pero de no tan buena resolución como los que generaba Rosalind. Él tenía un colaborador, parece que se llamaba Corei, creo que era el coautor. Y pues eso no le bastaba. Es más, él muestra, por cierto aquí tienen el enlace, si gustan pueden, luego les he pasado también estas diapositivas. Pueden encontrar estos, los mismos artículos publicados por ellos, por Linus Pauling en este caso. Que era del California Institute of Technology. Y estas eran las estructuras que él mostraba en su paper, ¿no? El paper, como dijimos la semana pasada, son los artículos que escriben los científicos para reportar sus descubrimientos. Y ahí anotan, en base al método científico, la forma en que han llegado, la metodología, discuten los valores que obtienen en sus experimentos. Se dice discutir porque ellos contraponen o apoyan sus ideas en base a teorías de otros y las demuestran. O algunas veces las validan, otras veces las contradicen y encuentran nuevos resultados. Y finalmente concluyen algo en base a su investigación. En eso están basados los papers. Entonces, en este artículo, él mostraba esto. Aquí hay unos grupos fosfatos. Y por aquí están las moléculas que vamos a ver también más rato. Que son los componentes o los nucleótidos de la molécula del ADN. Que son la adenina, la timina, la guanina, la citosina. Y entonces, Watson y Crick, yo hasta lo veo en modo de comedia. Ellos decían, pero ¿cómo es posible? Se rompían las cabezas. ¿Cómo él, que ha creado el enlace químico, cómo él puede poner dos grupos fosfatos, que tienen carga negativa los dos, juntos? Entonces, esto contradice su propia teoría. Decía, ¿cómo el mismo creador de la teoría se va a equivocar de tal forma? Entonces, decían, no puede ser que se equivoque de tal forma. Entonces, se rompían la cabeza pensando cómo hacer esto. Sin embargo, ellos no, según cuentan por ahí las biografías, ellos no tenían idea clara, bien de lo que estaban estudiando. Por ahí conversaban con alguien y, por ejemplo, mencionaban que no tenían conocimiento de la regla de Chargaff, que indicaba que el número de adenina más guaninas era igual al número de citosina más timina. Entonces, sin conocimiento tan básico como esta regla de Chargaff, no estaban yendo por el camino adecuado. Bueno, y le pasan varias historias graciosas hasta que llegan, digo graciosas ahora porque en estos tiempos ya otros grupos de investigación le hubieran ganado el descubrimiento del ADN. Pero finalmente llegan a esa estructura. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque en esta parte nos toca hablar sobre el enlace químico, sobre el enlace iónico, el enlace covalente. Entonces, me parece que es una buena oportunidad para ir dibujando y para ir haciendo esto más entretenido. Es abrir Abogadro. Ahí les pido un momento para quien no haya visto nunca Abogadro. Les voy a mostrar algunas partes. Para quien ya lo ha visto, nos puede también brindar algunos datos extras. Siéntanse libres de abrir su micro en todo momento. Bueno, Abogadro es este programa. En todos los trabajos que he realizado, siempre he usado Abogadro. A este programa le tengo mucho cariño. Y le he aprendido a conocer varios errores que tiene, varios problemas. Y cada vez lo van mejorando más. En esta parte de arriba tenemos la clásica barra de herramientas. El file, el archivo, abrir, guardar, el editar, el avanzar, retroceder, la vista. Cambiar el fondo, por ejemplo, aquí le voy a cambiar el fondo para que descanse la vista. Poner el fondo negro. El seleccionar las moléculas o algunas partes. Y aquí hay un botón importante que lo vamos a ver luego otra vez. Que es este de aquí. El de extensiones. Y esta es una de las fortalezas de Abogadro. Y es que nos permite conectarnos con otros programas. Por ejemplo, Gaussian. Que es el programa por excelencia para el químico computacional. Y entre otros, ¿no? Otros, por ejemplo, Mopac, NWCM, Orca. Son muy, muy usados, ¿no? Games también. Solo que Gaussian tiene una historia especial. Que también podríamos hablarlo luego. También se pueden trabajar con estructuras que han sido obtenidas por cristalografía. También nosotros podemos generar cristales. Entre otras cosas. Bueno, construir también nanotubos, por ejemplo. Entre otras cosas. A ver, ¿qué más? Bueno. No sé si tengo... Ah, sí, tengo activo esta opción. A ver, voy a ver qué hace. Son 18 frames o fotos, digamos. Bueno, y después esta barra de abajo. Esta barrita de abrir sobre archivos, ¿no? Este nuevo, abrir, guardar, cerrar. Y esta de aquí que es la importante. Esta está bien resumida. Entonces, como vamos a ver en un ratito. A ver, creo que por acá ya la había puesto. Está un poquito más acá. Hay algunos artículos ya que se apoyan en Abogadro como una herramienta para educación. Para enseñar química. Por ejemplo, en este caso, para alumnos del primer año de la carrera de odontología. A quienes se le estaba enseñando química general y orgánica. Este paper se basa en cómo aplicar Abogadro para mejorar el estudio de los carbonos quirales, por ejemplo. De los esterisómeros. Ahora, por ejemplo, voy a abrir otro Abogadro. Ustedes también les pido abrir un Abogadro. Ahora, todavía no vamos a dibujar algo guau. Así que digamos, vamos a usar más bien esta herramienta que dice Build, el construir. Y ya que estamos hablando del ADN, le vamos a agregar un pedacito de ADN. Sí, no sé si estamos por aquí. La idea es que hagamos varios, que sigamos. Para que no sea solo una grabación. Entonces, ustedes me comenten por aquí. También sería interesante que coloquen unos pantallazos de repente aquí por el WhatsApp. View y luego que a ver. Ahí le damos a Build, a construir. Y luego a insertar. Y luego tenemos la opción de DNA y de RNA. Las otras opciones las vemos en un ratito ahorita. Por mientras solo DNA. Sí. Entonces, por ahí colocan un OK para seguirnos. Sí. Ajá, muy bien. Ajá, en Build. Vamos aquí. Build. Después será insertar. Y después es DNA y RNA. Ajá. Entonces le voy a dar esa opción. Insertar, DNA. A ver, cuando pasa esto, si no les aparece ninguna ventana es que se fue al fondo. Ese es un clásico. Entonces, la recupero con Windows M. Me voy al escritorio. En mi escritorio ahorita está una locura. Justo hoy toca perdonarlo. Entonces, si no les aparece la ventana o pueden volver a cerrar el programa y volver a abrirlo. O aplastar Windows. Tengo el botón de inicio M y en el inicio van a encontrar que está la ventana. Entonces, aquí le doy, por ejemplo, a una adenina. Después quiero una citosina, una guanina, una timina. Por ejemplo. Hay más consideraciones que podemos hacer. Colocar una hebra así simple o doble. Entre otras cosas. Vamos a darle esta. Les va a aparecer así. Esto de aquí vamos a... Yo, por ejemplo, ahorita, miren, no sé si se alcanza a ver o si se pixelea. Estoy aquí en la barrita. Este es mi cursor. Estoy en la opción de mano. Y si aplasto la... Si aplasto el botón izquierdo, lo puedo desplazar. Y si aplasto el derecho, lo puedo rotar. Si giro la ruedita, hace zoom. O sea, se aleja. Otra opción también es colocar aquí. Donde dice Navigation Tool. Para rotarlo. Y si queremos dejar de seleccionar. Podemos ir aquí a Select. A seleccionar nada. O utilizar Control Shift A. Y aquí les va a salir un pedacito. Este pedacito de ADN. Que a veces para... Para... Ver un clásico que aparece... Aparecen hasta en las películas, por ejemplo. Es así, ¿no? Es un pedacito bien pequeño. A ver, voy a colocar un poquito más grande. Según un programa que tengo para contar los cuadros por segundo. Y el rendimiento de la computadora. El abogado me va a dar dos cuadros por segundo. ¿Cómo se llama el programa este, Baltazar? Es uno para juegos, pero parece que reconoce distintos programas también. Se llama MSI Afterburner. Lo voy a poner en el chat por si alguien le interesa. Y así puede medirlos. Sí, en el WhatsApp ponlo por favor también, para que no se borre. MSI Afterburner. Ahora lo vemos. Ahorita está con nombres cada uno. Y es que aquí ustedes pueden activar o desactivar estas barritas. El Display Settings, por ejemplo. Me permite borrar las fuerzas. Borrar las etiquetas. El label. O borrar las superficies, etc. Por ejemplo, aquí parece un enmarañado de esferas. Muchas esferas. Entonces podemos darle, por ejemplo. Ya no ver estas bolas. Bol and Stick. Si no, le podemos dar. Aquí, por ejemplo. No sé si se alcanza a ver. A veces se pixelean las imágenes. Justo lo que comentaba Baltazar. Podemos darle Sticks. También hay la opción. Ahora, ¿por qué hacemos esto? Porque si le colocamos, por ejemplo, polígono. En los fosfatos nos va a señalar estas pirámides. Y también en los anillos podemos aquí seleccionar Ring. Y aquí va a hacer esas, resaltar esas figuras. Nos permite un poquito a gran escala verlo, ¿no? Como conocemos. A pequeña escala, por ejemplo. Por ejemplo, algunos trabajos que he realizado es colocar, replicar el efecto de algún fármaco. Por ejemplo, algún anticancerígeno. Te dice, ah, este fármaco se mete en este surco, por aquí. En el ADN. Y entonces tú, con una simulación con pruebas. Vas a ver que de repente se va por aquí, otro por aquí. Pero el más estable es metiéndose aquí, hasta el puntero. Por aquí tiene su energía de interacción. Y bueno, para no salirnos más. Pero este es nuestro primer acercamiento. Agarrar una, construir en base a elementos que ya tiene el programa en sí. Ahora, dibujar esto, así, esfera por esfera, como vamos a hacer en un momento, va a ser complicado. O con un código SMICE, también va a ser complicado. O luego aplicarle un campo de fuerza, o optimizar algo, como vamos a ver en un momento, también va a ser medio complicado. Entonces, estas plantillas tienen cierta utilidad, cierta, no, mucha utilidad. Entonces, por ahora, no sé si han podido hacer esto. A veces, puede ser la primera vez, alguna información no queda clara. ¿Qué tal, este, yo, si estamos ahorita en abogadro? Alberto, gracias Alberto. Entonces, sí, sí se ha visto. Lo pueden hacer más grande. Entonces, ahorita estamos colocando, como le decía a Daniel, sí, este, cualquier nucleótido, en cualquier orden. También podemos ver aquí, le voy a poner el fondo oscuro. Para poder, para alcanzar a ver. Algo que, a ver, ¿dónde está aquí? Hydrogen Bond. Bueno, unos puntitos aquí, unas líneas punteadas. No sé si, creo que sí se ven bien claras. Por ejemplo, acá hay tres. Acá también hay tres. Si vemos esta molécula con esta, solo hay dos. Una, dos. Las otras son de la otra, de otro grupo. Y justo en un ratito vamos a ver la importancia de esto, ¿no? Y si comparamos esta imagen con la que teníamos propuesta por Linus Pauling, pues no, ¿no? Linus Pauling, bueno, era un, él adoraba los modelos moleculares, hacía estas, estas macromoléculas en base a estas, de esferas, en base a los modelos de esferas. Pero no, esta es una vista desde arriba, de su teoría de la triple hélice. Y bueno, entonces, para eso quería que entremos un ratito a Bogadro para ver esto. Desde aquí ya podemos reconocer algunas cosas. Por ejemplo, el enlace covalente, el potencial enlace iónico que podría haber por aquí, las interacciones que no son en sí enlace, pero son conocidos como enlace de hidrógeno o también, creo, más conocidos como enlace puente de hidrógeno. Bueno, voy a cerrar esto, si gustan, lo guardan, le dan a File, Guardar Como, les recomiendo, pueden guardarlo con la extensión CML, que vaya a una carpetita y ahí lo guardan. Por ejemplo, acá le voy a poner ADN1, un pequeño fragmento de ADN, extensión CML y después ya lo pueden volver a abrir. Pueden hacer alguna grabación de una animación. Hasta ahora no es necesariamente, no hemos estudiado nada, solamente hemos dibujado, modelado, como se dice. Y bueno, continuemos a ver. Entonces nos habíamos quedado por acá. Como hemos visto, hay dos hebras, ¿no? No hay tres, hay unas interacciones entre estas moléculas. Entonces veíamos esas líneas punteadas en amarillo, de A3, de A2, que difieren mucho con esta teoría de Linus Pauli. Que a pesar de ser el creador de esa teoría, había cometido ciertas inconsistencias. Entonces, a ver, haciendo un repasito en química, para los que no son de química, algo muy breve, porque si no, imagínense. A ver, para hacernos una idea, imaginemos que este clavo es netamente de hierro. En la realidad no es así, no es hierro puro. Imaginemos. Y si pensamos en el elemento que lo compone, tendríamos, por ejemplo, al átomo de hierro. El átomo es la parte más pequeña de la materia que va a conservar las propiedades de este. En una analogía con un lápiz, acá hay uno. Ahora, si hablamos de una palabra que agrupe a un número de elementos, por ejemplo, una docena de lápices, quiere decir que hay 12 lápices, ¿no? O si hablamos de una mano de plátanos, hay 5 plátanos. Pero en química, como trabajamos con un número muy grande de partículas, se usa la palabra mol para hablar de una cantidad. Así como una mano, una docena, hablamos de un mol. Y un mol es este número de aquí, es 6,022 y más números por 10 a la 23. Es un 6 seguido de 23 ceros. Es un número bastante grande de partículas para hablar de un mol. Con este podemos ya utilizar los elementos para calcular, por ejemplo, concentraciones o masas molares, entre otras cosas. Después hay otras distinciones entre los elementos y los compuestos. Un compuesto está formado por elementos que están unidos por un enlace químico. Hay también mezclas homogéneas, heterogéneas y otros tipos de agrupaciones. Entonces, en sí, algo que nos sirve para entender el enlace es diferenciar entre un átomo y un ión. Y esto va a ser muy breve. Por ejemplo, el átomo de litio. Imaginemos, porque no es así como están los electrones distribuidos en el espacio. Imaginemos que este litio, como es neutro, tiene el número de cargas positivas igual al número de cargas negativas. Entonces, como el núcleo tiene tres protones y a aquel que tiene tres protones se le llama litio. Y en su nube electrónica, en todas las zonas externas, tiene tres electrones que lo neutralizan. A este elemento le da por perder un electrón. Así gana estabilidad. Es más estable perdiendo un electrón y formando el litio positivo. En estos casos, pues, tiene tres protones, ¿no? Porque este no cambia. Este no cambia, sino cambiaría el elemento. Pero los electrones sí pueden entrar y salir. De hecho, la química es prácticamente el estudio de los electrones. Estudiar las propiedades electrónicas es casi todo lo que hace la química. En el caso del oxígeno, por ejemplo, digamos que tenemos electrones así distribuidos. Tenemos ocho protones en el centro y para ser neutro tiene ocho electrones afuera en la nube electrónica. Sin embargo, el oxígeno tiene mayor estabilidad encontrándose con dos cargas negativas en exceso. Es decir, ganando dos electrones más. Es decir, teniendo diez. Con ello surge una regla empírica que indica que todos quieren parecerse a los gases nobles, ¿no? A la nobleza de los gases, a los gases inertes. Entonces, los siones son aquellos que han tenido un cambio en el número de sus electrones. Ahora, ¿qué pasa con estos elementos? Pues, por ejemplo, los halógenos pierden un electrón. No, perdón, ganan un electrón. Y los metales alcalinos, como el litio, pierden un electrón y forman por ello compuestos con una carga positiva. Entonces, volviendo a eso, si el metal alcalino tiene una carga más o no porque ha perdido un electrón y el halógeno tiene una carga menos uno porque ha ganado un electrón, entonces, ¿no creen que ellos serían la pareja perfecta? Un metal alcalino y un halógeno. Y de hecho, en casa tenemos una de estas uniones tan conocidas, no sé si por ahí alguien nos puede comentar. En casa tenemos la unión de un metal alcalino y de un halógeno. Y lo usamos en las comidas o están en los alimentos. ¿Quién dice yo? Los cuerdos. ¿Cómo? A ver, entendí algo de mesa, de hablar al mismo tiempo. Sal de mesa, seguro quisieron decir. Y, claro, exactamente, justamente ellos forman las sales, ¿no? Las sales, el cloruro de sodio, por ejemplo, la sal común, sal de mesa, claro, también le dicen. Y así hay un montón de compuestos que podemos formar tomando a los extremos en la tabla periódica. ¿Y qué pasa si formamos ya no con los extremos, sino con compuestos intermediarios? Por ejemplo, un clásico, el oxígeno con los metales de transición. Ah, pues, ellos forman otro tipo de interacción que también es muy fuerte, porque en ella se comparten los electrones. Ya no se trata de que un metal alcalino pierda un electrón y un halógeno lo gana, sino que ahora los dos ponen un electrón cada uno y lo comparten en un espacio en común para los dos. Y eso está en el cuadradito de la izquierda abajo, que dice covalente, un enlace covalente. Y así vemos otros tipos de enlaces también. Esto es un ejemplito de, por ejemplo, del berilio, el cloro de aluminio, entre otras cosas. ¿Cómo es que ellos comparten? Y eso lo podemos encontrar, por ejemplo, en las notaciones de Lewis. Ah, y esto que les iba a comentar, ¿no? Bueno, que abogadro nos sirve para ver un poco de esto. De hecho, en abogadro, si nosotros colocamos, esto, a ver, voy a abrir otro abogadro. Si nosotros colocamos aquí, justamente a la izquierda, dice ajustar hidrógenos. Entonces, si coloco, por ejemplo, un carbono, a ver, le voy a dar el modo de esfera. Bola el stick, voy a quitar stick. Entonces, si le doy simplemente un clic, y es decir, coloco un carbono, por default, por defecto, se completan cuatro hidrógenos, ¿no? Y está completando, justamente, si pensamos en enlace covalente, el carbono da uno, que está aquí sombreado a la mitad, este en glase, y el hidrógeno da un electro. Entonces, no están así divididos, por supuesto, es simplemente el modo en que lo grafica, abogadro. Pero aquí, por ejemplo, hay dos electrones. Aquí hay dos electrones, aquí hay dos y dos. Total tiene ocho electrones. Este es la clásica tetravalencia en el carbono. Si, por ejemplo, coloco un nitrógeno, hay que habilitar aquí el lápiz, y les aparece esto. Entonces, si coloco aquí el nitrógeno, ¿cuántos enlaces covalentes va a mostrar el nitrógeno? Ah, ya, tres, ¿no? Tres, ¿y por qué no cuatro como el carbono? Bueno, él tiene un par libre por aquí. Y aquí aparece la teoría de la hibridización, entre otras. Entonces, si queremos ver, por ejemplo, cuántos enlaces covalentes van a formar clásicamente estos compuestos, pues vamos a, por ejemplo, con el oxígeno clásico, ¿no? Por default, el programa le completa dos hidrógenos, que nos da la molécula de agua. Y justamente habíamos dicho que el oxígeno requiere dos electrones para ganar esa estabilidad, y justamente son esos dos electrones que le dan los hidrógenos, para completar su, para parecerse al gas noble que tiene más a la derecha. Y así. Entonces, esta parte también es una herramienta, abogadro, para repasar esta teoría de los enlaces. Y en sí, en química, como les digo, vamos a toparnos con los enlaces covalentes, que son estas líneas, los enlaces iónicos, en el caso del fosfato, tenemos una carga sobrante. Todo esto es notación de Lewis, por si acaso, si le quieren dar una revisadita. Y las líneas punteadas, por ejemplo, que son las interacciones, ya no son enlaces, sino son, cuando tenemos dos átomos muy próximos, entre ellos hay cierta afinidad. Esas afinidades entre moléculas se llaman interacciones intermoleculares. También existen otras de tipo intermoleculares, pero ya eso es otro tema. Entonces, existen varias formas de notaciones en química. Hay unas bastante complejas. Esto es, por ejemplo, una ecuación química. Bueno, aquí le falta información. Por ejemplo, en qué estado de la materia están estos iones. Acá de repente están acuosos. De repente está precipitado, está insólido. Nos falta aquí, por ejemplo, la temperatura. Incrementarle más descripción de esta reacción. Para eso serán las ecuaciones de las reacciones químicas. Otra, por ejemplo, las ecuaciones de, en este caso, de la termodinámica, que relacionan la espontaneidad de un proceso. Es decir, cuán probable es que ocurra esto bajo ciertas condiciones. Bajo la entalpía, qué factores de calor influyen en alguna reacción química. A qué temperatura y qué grado de desorden podemos encontrar. Es decir, relacionarlo con la entropía. Y lo que nosotros nos vamos a centrar ya es en calcular las frecuencias. Por ejemplo, de forma clásica, sin considerar aquí, en la parte cuántica, sería por ejemplo esto. Esto podemos deducirlo también con un péndulo oscilante en física. Sería 1 entre 2 pi por la raíz de k entre m. Siendo k la constante de un enlace, la constante de fuerza del enlace, entre la masa. Vamos a verlo ahora. Ahora, ayer justo me topé con esto. Esto fue publicado ayer, 21 de enero de 2021. Y habla sobre los 10 códigos de computadora que transformaron la ciencia. Justamente estaba viendo esto y hablaban de Fortran. Un lenguaje que es bastante antiguo, pero que, al menos a los de química, no recuerdo que nos enseñen en la universidad. Así que varios, hemos tenido que aprender así por nuestra cuenta. Pero, bueno, y es la base, por ejemplo, de Gaussian. Del programa que les comentaba hace un momento. Ahora, ¿por qué lo he puesto aquí? No es tan forzado, digamos. Porque encuentro varias cosas en este artículo de lo que vamos a hablar en estas reuniones que tenemos. Por ejemplo, la técnica por la cual se obtienen las frecuencias o el espectro de frecuencias de las soluciones químicas o de alguna solución sólida, también se le llama, o algún compuesto en polvo. Se llama FTIR, que es la espectroscopía de infrarrojo por transformada de Fourier. Y justamente este tratamiento de las transformadas de Fourier está en este ranking de los códigos que revolucionaron la ciencia. Que es del año 65. Otro también es este de aquí, el de las bases de datos biológicas. Donde encontramos las proteínas, el ADN. Por ejemplo, el que ustedes han graficado ahorita está en base al programa, cómo el programa tiene sus campos de fuerza, la información de enlaces, ángulos, diéteres, etc. entre átomos del ADN. Pero ustedes pueden encontrar las estructuras que han sido cristalizadas, fotografiadas en un laboratorio. Y estas las pueden encontrar, por ejemplo, en el Protein Data Bank. Y pueden trabajar con estructuras de ADN de la misma fuente del Protein Data Bank. De las mismas personas que lo han cristalizado y subido las coordenadas. Entonces, esta es algo que también revoluciona la ciencia. Luego, el BLAST. Por ejemplo, si ustedes quieren comparar el coronavirus, el anterior. Digámosle el SARS-CoV-1 con el SARS-CoV-2. Si ustedes hacen un BLAST pueden encontrar todas las coincidencias y todas las diferencias que hay en el código genético de uno y de otro. De cada, bueno, de los nucleótidos. Y también podrían analizar de las proteínas, de los aminoácidos. El BLAST es otro código revolucionario. Que podemos también nosotros armar en un archivo pequeño de Python. Muy interesante eso. A ver. Luego les comenté los pre-print al comienzo de la conversación. Los pre-print datan del año 91. El archzip.org. Estos pre-print quiere decir las pre-impresiones. Es decir, digamos que ustedes tienen un descubrimiento. Algo muy importante. Pero les faltan algunas cositas para publicarlo. Para sacar un paper de este descubrimiento. Entonces ustedes pueden optar por la opción del pre-print. Y publicar hasta cierto punto. Indicando que ustedes han sido los primeros en descubrir eso. Porque a veces, no sé si ustedes ya han visto varios casos en el que. De forma simultánea. En lugares diferentes. Personas que no han tenido contacto. Descubren lo mismo. Por caminos a veces poco parecidos. A veces muy distintos. Entonces este pre-print es una forma de ir publicando. De asegurar la autoría en algún contenido. O algún descubrimiento científico. Y finalmente este. El IPython. Que es lo que vamos a ver la semana que viene. No específicamente el IPython. Pero sí el notebook. Y estos son los cuadernos de código. Por Fernando Pérez. Este es del 2011. Y bueno, hay toda una historia seguro. En la siguiente ya les voy a contar un poco más. Y también puse este AlexNet porque recién hace muy poquito salió un concurso para elucidar la estructura de una proteína con distintas herramientas. Y justamente creo que se llamaba Alfa. No recuerdo ahora el nombre. Yo por aquí lo tenía. No sé si alguien se acuerda de este concurso. Ah, ya se llama este DeepMind. DeepMind. FermiNet se llamaba la inteligencia artificial. Que resolvió el folding. Es decir, cómo se enrollan las proteínas. Bueno, basándose principalmente en Machine Learning. Y esto viene ya desde antes. Desde el 2012. No sé si hay algún mensaje. Ya. Bueno, a ver. Ahora siguiendo el punto. De hecho, algunos artículos que se comentaron la semana pasada. Tenían que ver con inteligencia artificial para zonificación. Utilizando dinámica molecular. Está. Estos. Estos. Estas revoluciones. Pequeñas revoluciones al final están coincidiendo en distintas áreas. Bueno. A ver. Volviendo a la parte física. Por ejemplo, en mecánica clásica. Si nosotros colocamos un bloque. Colgado de un resorte. De un punto fijo de un techo. Y lo ponemos a oscilar. Nosotros obtenemos las amplitudes. Las distancias que llegan máximas hasta arriba y hasta abajo. En eso que oscila. Estos desplazamientos los podemos graficar versus la energía potencial elástica. Entonces, en ellas vamos a obtener esta gráfica. Si nosotros hacemos una analogía para los átomos. Y no solamente basándonos en esto que se llama el oscilador armónico. Sino en el comportamiento que va a tener a nivel atónico. Más allá de solamente considerar el resorte. Vamos a obtener niveles de energía. Es decir, no va a ser todo continuo. Imagínense un piano. Imagínense que ustedes pueden tocar do, re, mi. Y yo les digo, ah, pero yo no quiero ni do ni re. Yo quiero la nota que está en medio de do y re. Ahí lo resuelves fácil. Tocas do sostenido. Y dices, ah, pero yo quiero la nota entre do y do sostenido. Entonces, ahí viene el problema. ¿Cómo tocamos esa nota? Bueno, en términos de frecuencia. Si nos vamos muy, muy por debajo. Es decir, cuando tenemos la frecuencia fundamental. O el valor de un cero que acabamos de ver. Pues ya no podemos tocar la nota en medio. Igual como en el piano. No tenemos nota en medio. No hay ese piso de vibración. Entonces, esto lo podemos. Esto ya, para entender esto. Entonces, es necesario abordar la química cuántica. Hay más cosas que comentar ahí. Pero para no salirnos. Algo más. Por ejemplo, si analizamos tres puntos. O tres átomos. Nosotros tenemos diferentes tipos de movimientos. Me parece que acá, esta imagen está bastante muerta. Hay videos, incluso en YouTube. De cómo son estos movimientos. Creo que hasta hay gente bailando. Mostrando las vibraciones. Mucho más entretenido. En lo que no había pensado ponerlas. Pero luego me di cuenta que faltaba. Entonces, en las simétricas. Pero yo tengo una animación aquí. Esta de aquí. Por ejemplo. Vamos a darle aquí. Aquí. No sé si se alcanza a ver. No sé si. Si. Conectado. Si ya me botó el internet. Se hace con un hierro y un oxígeno. Ah, disculpa. Recién me esto. También el óxido de hierro, por ejemplo. Otro ejemplo. No me sale el modelo en el programa. Sí, vamos a ver más. Eso era solo para ver. Los enlaces que encontramos en esa construcción de ADN. Ahorita vamos a volver al abogadro. A dibujar. Ahora solo para hablar de las. De los movimientos. Por ejemplo. Aquí tenemos. Existen dos tipos. Uno se llama de estiramiento. Y otro se llama de flexión. Entonces. Lo de estiramiento o de tensión. Podemos encontrar los simétricos o los antisimétricos. Si tenemos este trío de átomos. Por ejemplo. Si tenemos este parcito. Carbono-oxígeno. Acá vemos un estiramiento. Aquí el programa te da. A modo de visualización. De animación nada más. Poder ampliar la amplitud o disminuirla. De modificar un poco. Sin embargo. La información que nos sirve. Es esta de aquí. Yo le he dado clic aquí a 1828. Y me da que tiene esta intensidad. Por otro lado. Les comentaba un poco de la técnica FT-IR. Y justamente con ella se obtienen los espectros. De manera experimental. No así en simulaciones. Igual pasa por el software. Y le aplica esa otra forma de Fourier. Para poder ver estos picos. Entonces este es un tipo de estiramiento. A ver. Vamos a darle a otro. Esta es muy bajita. Pero se llega a ver. Es estando entre cuatro átomos. Esa la podemos ver aquí. Por ejemplo. Vendría a ser esta de aquí. O esta. Torsión fuera del plano. Si dice más aquí. No es que tenga carga. Sino que imagínense que este más. Este puntito negro con más. Es el que se está acercando hacia ustedes. Y este puntito con menos. Es el que se está alejando de ustedes. Entonces. Como aquí. Este está. Aquí el H3. Ahora se está acercando hacia mí. Hay una flecha verde hacia mí. Y por aquí el H4. Tiene una flecha hacia el otro lado. ¿Ven? Si lo vemos así. Creo que así es mejor. A esto creo que le llama el twist. Y así es. Cada uno de estos es un paso de baile. Por eso a veces le llamábamos el baile molecular. Y hacíamos algunas analogías. Como por ejemplo. Que las vibraciones. O sea. Que a las moléculas. Nosotros no le tenemos que poner música para que bailen. Ellas bailan y generan su música. Es un clásico que mencionábamos. A ver. Ese es un tipo. Vamos a encontrar distintos tipos. Dependiendo de las combinaciones de átomos que tengamos. A ver. ¿Cómo vamos de tiempo? Ya yo creo que hay que avanzar. Ahora. Si nosotros queremos calcular esta frecuencia. Que de hecho. En la siguiente semana vamos a tener una tablita. Y en Python vamos a jalar los resultados. Que hagamos de hoy. Y nos va a generar las notas. Entonces. ¿Cómo va a ser ese proceso? Pues. Por ejemplo. Si nos basamos en mecánica clásica. Con ese ejemplo de un péndulo. Podemos calcular esto. Y de hecho. Los invito a buscar en internet. Cómo se calculan las frecuencias. En el péndulo. Y. Va a ser un análogo a esto. Nosotros calculamos la frecuencia natural de esa oscilación. Como uno entre dos pi. Por la raíz de K. Que es la constante de fuerza del enlace. Y M. Es la masa que representa a ese grupo de átomos. Que si hablamos de una molécula. Le podemos llamar masa reducida. Y es el producto entre las sumas. Creo que está aquí. Así. Entonces. Hacer esa demostración. Está en internet. Así que no es necesario ahora. Y hacer un ejemplo. También hay en libros. Así que les puse un pequeño ejemplo aquí. Si ustedes desean calcular para algunas moléculas. Pequeñas. Que así se puede. Pero si son más grandes. Ya el proceso. Bastante complejo. Por ello utilizamos ORCA. Para eso. Acá hay un ejemplo. Para este carbonilo. Este monóxido de carbono. Entonces. Que requerimos. Requerimos la constante de fuerza. Que en este caso está de dato. Este K en rojo. Y la masa reducida. Que se calcula como M1 por M2. Entre la suma. Entonces. Lo primero que se hace en este ejercicio. Es llevar la masa a unidades. En el sistema internacional. Kilogramas. Entonces. Para ello. Se utiliza la información de UMAS. Entre. La. Lo que les comenté al comienzo. El número de átomos por mol. Entonces. Le aplicamos. Matemática básica. Aquí podemos cancelar las moles. Hacemos la conversión. Hacemos la conversión hacia átomos. Perdón. Hacia kilogramos. Y obtenemos 2 por 10 a la menos 26 kilogramos. Para la otra masa. Esa fue para la del carbono. Que pesa 12 o más. Para la del oxígeno es 16. Y nos va a salir 2.7 por 10 a la menos 26 kilogramos. Entonces. Si multiplicamos y dividimos por la suma. Nos sale 1.1 por 10 a la menos 26. Entonces con este MU es simplemente reemplazar. Ahora. Como ven. Ya no es la misma. Se le llama NU. A esta V. Que parece V. Y antes no tenía esta rayita. Aquí. Aquí hemos calculado la frecuencia. Que se calcula en Hertz. Después podemos verlo con paciencia. Aquí ya está con una rayita. Que es el número de onda. Algunas veces da confusión eso. Pero si hablamos ya del número de onda. Necesitamos hacer la transformación. Dividiendo entre la velocidad de Hertz. Que es un cambio relativamente fácil. Entonces. Para no rayarnos más. Reemplazando estos valores. Obtenemos 1600 centímetros a la menos 1. Que es un valor clásico y de referencia. Para la unión de doble enlace del carbono a oxígeno. Para un estiramiento. Pero hay más. Hay más formas de calcular. Ahora por ejemplo. Vamos a irnos aquí. A diseñar una molécula. Yo en el chat les comenté que iba a usar esta de aquí. Cada uno puede usar otra. O si gusta puede repetir con esta. ¿Cómo vamos a hacer esto? Así. Tenemos varias formas. Aquí tengo un abogadro. Entonces. Si nos vamos a la opción de lápiz. Aquí arriba. Podemos insertar. Si queremos insertar cualquier elemento. Para ahora que vamos a diseñar. De hecho les voy a pedir que dibujen algo. Y de un pantalla se lo compartan por el grupo de WhatsApp. Solo vamos a tener acceso a los que estamos en el grupo. Por si acaso no. No hay ningún problema con ello. Entonces. Aquí pueden escoger cualquier elemento de la tabla periódica. Una forma es dibujando así. Pues no. Como les dije. Yo les recomiendo que todo lo dibujen en carbono. Por ejemplo. Hacen clic y arrastran. Y por defecto se va a autocompletar. Recuerdan. Cuatro enlaces. ¿No? Después ustedes ya pueden modificar los dobles. Si desean tener un doble o un triple enlace. Covalente. O pueden dibujarlo así. No tan simétrico. Todo en carbonos. Y después pueden completar. Algo más. Entonces. Por ejemplo. Aquí le voy a poner un nitrógeno. Aquí. Al frente de ese nitrógeno. Otro nitrógeno. Por aquí había un carbono. Por aquí había otro nitrógeno. Por aquí un oxígeno. Pero tenía. No era un COO. Era un carbox. Ahí ya no. CO. Y NH2. Entonces. Ahí. CO. Entonces. Aquí. Me falta un doble. Aquí un doble. CO. Doble. Y luego hay NH2. A ver. Entonces. Hasta ahí está graficado. Como ven. No tiene que. Por ahora hacer. Algo muy simétrico. Y luego. Si ven. Hay un doble enlace. Hay dos rayitas. Parecen tres. A ver. Son dos. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Se le llama. Enlaces dobles conjugados. Entonces. Aquí le damos. Por ejemplo. Un doble. Un simple. Un doble. Un simple. Un doble. Se borró el hidrógeno. Que estaba aquí encima. Entonces. Una opción es así. Dibujarlo. Aquí en las diápolis colocaban. La opción dos es dibujarlo. Otra es importarlo. Por ejemplo. Esta molécula. Si yo ya sé cómo se llama. En este caso se llama piracinamida. Es esta de aquí. Esta en 2D. Pero por ejemplo. Nos podemos ir a alguna página. Que tiene esta información en 3D. Como el pumpkin. De hecho podemos tener el caso de isómeros. A veces es mejor acceder a esta. O ver. En la literatura. Si es que hay un carbono quiral. Bueno. Algunas cosas más de química. Entonces aquí estaría. Yo me puedo descargar esta. Me dan varias opciones. Esta SDF la puede abrir a poco cuadro. Pero vamos a hacerlo. Está ahí. Está guardada como conformer 3D. A ver si abrimos otro cuadro. Ustedes me van comentando. Por favor. A ver. Para tener idea. No me sale la tabla. Ah ya. Para que te salga. Le das a lápiz. Entonces. Si le das a lápiz. Asegúrate. A ver. Digamos que está así. Que no hay nada. En estos botones activas estos. En el lápiz. Debe aparecer. Debe aparecer. Debe aparecer la configuración de dibujo. Y en la última parte. Dice other. Si le das a other. Ahí te aparece la tabla. No sé si ahora si te sale. Just. Tú me comentas. Si no repetimos. Tú me comentas. En este nuevo cuadro. Vamos a abrir. Ese archivo. A ver. Estaba aquí. En esta carpeta. Se llama conformer. Y ahí está. Esta es. Llegando hasta ella. Por. Pupken. Hay otra. Solo que no me sale la lista de al lado. A ver. Esta. O la de la derecha. Te refiere. O sea. Debe aparecer solo la de la izquierda. La de la derecha sale cuando ya se han obtenido los resultados. La de la izquierda. Allá. Aquí arriba. Mira. Dice. Tool settings. O display. Si le das ahí. Se. Se borra. Si le das a display. Aparecen las opciones de. En el dibujo. Si le das a tool settings. Aparece esta. Si en caso. Ustedes también le puedes cerrar y volver a abrir. A ver si abogadero se raya. Más que todo con el dibujo. El área donde se dibuja. Con las barras. Casi no. Ahí está. Chévere. Entonces ahí estamos con eso. Y esta que yo había dibujado. Podemos darle una ayudadita. Puede ser con cualquiera de estos campos de fuerza. El más sencillo. Ahora no nos vamos a fijar en las ecuaciones que tienen estos campos de fuerza. Pero esta nos va a buscar las distancias. Mejores distancias entre comillas. Distancias de equilibrio. Y para ello va a buscar cuál es la menor energía del sistema. En base a la teoría de ese force field. En base a la información que tenemos. Por ejemplo. Entre carbono y oxígeno. Si llegan a la distancia de 1.222 Amstron. Entonces está ok. Porque mi energía para mí. Para este método. Ya no varía. Dice la variación de E. Derivada de la energía de C. Ya no varía más. Entonces ahí para. En general para todo. Todos los pares de enlaces y ángulos. Por ejemplo. Aquí le he dado pligada. Bueno. Si le doy bien. 1 y 2. Dice acá. Está muy chiquito. Bien chiquito. Sale 1. Y 2 aquí en verdad. O sea ya para carbono y nitrógeno. Si tengo 1.358. Ok. Entonces paro. Entonces este programa. Para ese método. Dice que ya la estructura está óptima. La energía está mínima. Si la energía está mínima. Quiere decir que. La naturaleza de esa molécula. En ese estado. En esas posiciones. Ya es estable. Entonces quedó así. En la que había dibujado toda. Toda fea. Y aquí tenemos unas coordenadas. Bueno. Ahorita vamos a ir a eso. ¿De dónde sacó el menú de los forcefield? Ahí ya. Acá mismo. Si le damos clic a la E. Dice Auto Optimization Tool. Y a ver. Digamos que estoy en otro lado. Estoy en la cruz. O en la manito. Entonces si le das a la E. Te aparece esta de aquí. Auto Optimization Settings. Y en UFF. Perdón. Y en forcefield. Está la Universal. La de Merck. Entre otras. Y yo he usado UFF. Por ejemplo. Para ver. El potencial electrostático. Podemos usar MMF. En general. Estas de aquí. Son así para. Para ver algunas cosas. Rápidas y simples. Pero si queremos optimizarlas. Como vamos a hacer en Orca. Requerimos ya otros métodos. Ok. Entonces una vez que acaba. No sé si le mostré. Le di Stop. Para que ya no se siga moviendo. Vamos a ver. Darle otra vez a Start. A ver. Si le doy Start. Sigue en 0. Y si le doy a la manito aquí. Puedo alterar la molécula. Y vuelve a optimizarse. Otra vez busca el 0. Y así. Ven aquí. 10 a la menos 5. A la menos 7. A la menos 8. A la menos 9. Llega a la menos 10. Y muere. Y te dice. Ah ya la energía es 69. Tanto kiloyul por muro. Y ahí para. Entonces yo les recomiendo. Que una vez que para. Le demos a Stop. Para que no siga. Recalculando. Si en caso movemos algo. Entonces queda ahí. Otra forma. De llegar. Si. Dulce. Nicolás. Tú me comentas. Si está bien ahí. Si no. Movemos algo más. ¿Dónde está? Entonces. Esa era dibujando. O importándola. ¿No? De una base de datos. Tipo. Pupken. Tipo. Kemp Spider. Tipo. Este. Dock Sync. Sync Doc. Perdón. Y así hay varias. Drog Bang. General. Todo bien. Ya muy bien. Entonces. Otra es dibujando. Como les digo. Y optimizando. ¿No? La que dibujé así. Toda fea. Y se optimizó. Con ese botón E. Y el campo de fuerza. UFF. Otra es. Utilizando. Código Smile. O código. Este. Inchi. O código. Hay otros selfies. Así. Así hay varios. Entonces. Por ejemplo. Este de aquí. Este. Parece. Una forma también bonita de aprender a dibujar. A ver. Ahora vamos a cerrar esta. Este. Ahí. Veo que se va acabando el tiempo. Bueno. Aquí. Si le damos a construir. Recuerda que estuvimos aquí. Insertamos. Nosotros habíamos insertado ADN. Podemos insertar también fragmentos. Entonces. Aquí tenemos alcoholes. Aldeídos. Compuestos aromáticos. De coordinación. Así. En general. Si no hay piracinamide ahí. Entonces. Podemos. Usar. Para proteínas. También tenemos peptidos. Por ejemplo. Eso también está muy interesante. Y. Si le damos a Smiles. A ver. Voy a cortar esto de aquí. Digamos que yo. Coloco C. Y. O. Le doy aquí OK. Y me va a graficar. Esta de aquí. Control. Shift. A. Para desseleccionar. Entonces. Ese O. Me lo he graficado así. C y O. Igual. Ustedes después. Pueden mejorar un poquito. La estructura. Por ejemplo. Como este de aquí. Y ya. Otra forma. A ver. Vamos a ver si. Sí. Ya después. Vamos a ver esto. Otra forma. Es este. A ver si lo borro. Esta es una forma de escribir la molécula en una notación de una sola línea. Como si fuera la estructura primaria en caso de una proteína por ejemplo. O la secuencia de nucleótidos en el ADN o algo así. Esta es la notación Smiles. Por ejemplo en el caso de. De un anillo. Por ejemplo acá hay C1. Vamos a ponerlo así. Aquí mejor C1. C, 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 C. 4, C. Le estoy colocando una última C. C1. Y ok. Entonces va a dibujar. En total le he puesto 6 carbonos. Y como están en minúsculas. Quiere decir que van a estar. En estructura resonante. O de conjugados. De doble, simple, doble, simple. Si le ponemos mayúsculas no va a cerrar el ciclo. O no va a formar el anillo. Y siempre los hidrógenos van por defecto. A menos que queramos nosotros indicar alguna información sobre el hidrógeno. C, 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 C. A ver, control, Z. Era insertar. Es más. A ver, no sé si hay alguna pregunta. Ya. A ver. No sé. Me avisa porque nos va quedando media hora por ahí. Entonces digamos que yo quiero cambiar en ese anillo alguna parte. Recuerden que había nitrógeno, ¿no? Entonces le voy a colocar un nitrógeno. Estaba al costado del carbono. Y otro nitrógeno al costado del otro carbono. Entonces le pongo así. Control, Shift, A. Y ahora sí. Tengo este anillo. Como en la molécula que yo quiero. Nitrógeno, nitrógeno. Y al costado de un carbono tenía otro carbono. Entonces le voy a poner. Insertar. Smiles. Entonces. Al costado de un carbono había otro carbono. Le pongo con mayúscula porque está fuera de este ciclo. Pero ese carbono estaba unido a un carbonilo. Entonces como era con un enlace doble. Le puedo poner así. Y también estaba unido a un nitrógeno. Vamos a ver si era así. Si no lo corregimos. Me ha hecho doble. Ya. A ver cómo fue esto. A ver. Ah, sí. Ahora sí, ¿no? A. Pero. Le cometí un error. El nitrógeno lo ha colocado unido al carbono del ciclo. Entonces se ha dibujado aquí. Debe estar aquí. Intercambiar este carbono por este nitrógeno. Entonces. Es una buena oportunidad para aprender eso. Darle aquí. Y de hecho yo le puse por aquí, ¿no? Carbono. Ahí. Para que sepamos que está unido. A este carbono lo colocamos entre paréntesis. Así. Pero. Qué horror. Y ahora sí. Salió el ciclo. Este, el anillo. Con dos nitrógenos. Dos frente a otro. En un carbono de un lado. Tiene un carbonilo. Un CO. Y un NH2. Y ahí está. Entonces esta es otra forma. Esta la estamos usando. Por ejemplo. En esta. En esta notación. De una sola línea. Para convertir. Agrupaciones. Por ejemplo. CN. Para convertirla en una nota. O CO. Con doble. En otra nota. Entonces. Aprender esta notación. Al menos entenderla. Va a servir. Y también la otra notación. Selfie. Que. No la vamos a ver. En las reuniones. Pero. También pueden ir buscándola. Creo que está por aquí. A ver. Hasta aquí. Me parece que es. Reciente. Como las notaciones. Smiles o Inchi. Están dando problemas. En. Machine Learning. Entonces. Estas selfies. Esa es la que. Está facilitando. A ver. Qué significa. Bueno. Aquí está. Smiles. Por ejemplo. Sistema de entrada. De input. De línea. Simplificada. Molecular. Y selfies. Está. Aquí. Y se referencian. Dos cadenas embebidas. Dos cadenas embebidas. Aquí explica. Mire. Cómo funciona. El selfie. En comparación con Smiles. Entonces. Por ahí. Si gustan. La una leidita. Podemos conversar en el grupo. Sería bonito. Hay otra información más. Pero es que esto ordena. Y les permite trabajar. Esto. Justamente. ¿No? Vectorizar. Las. Tipo matrices. La información de las moléculas. Bueno. Ya. Entonces. Esta es otra de las formas para dibujar. Introduciendo. Que tiene abogado. Introduciendo Smiles. Ahora. Inchi. También. Me parece que en Marvin. Hay un programa que se llama Marvin. Sketch. Aquí pueden introducir. La notación Inchi. Que a mí me ha servido bastante. Para los trabajos. De docking masivo. De. Un grupo grande de moléculas. Utilizando Inchi. Y ya. Bueno. General. Ahora. Que sigue. Si ya tenemos cómo graficar esto. Ahora vamos a Orca. Para los que han instalado Orca. Porfa. Estemos atentos a esta parte. Para. Que me comuniquen. Cómo. Cómo vamos. Con esto. Esta diapositiva. Les pasé por el grupo. Así que. Si en caso. Salgo de la pantalla. Mejor tengan el archivo a la mano. Solo aumente una diapositiva. Que era esta de aquí. La 17. Así que no hay problema. Ya. En Orca. Les voy comentando. Bueno. Los. Así como en Abogadro. Teníamos. La opción para dibujar. También tenemos la opción. Para generar estos archivos. Que Orca los va a entender. ¿Cómo? Aquí. Aquí arriba. Tenemos la opción. Extensiones. Después que ustedes han dibujado su molécula. Puede estar optimizada o no. Puede estar así toda. Con enlaces descabellados. No les recomiendo. Pero. Puede también. Entonces digamos que ya la han optimizado mínimamente. Las recomendaciones siempre. Digamos. El buen trabajo. En optimizaciones. Es pasar. Por métodos más. Este. Simples. Y ir. Yéndose hacia los más finos. Entonces. Les recomiendo primero. Pasar por esos UFF. O por otros métodos. Semiempíricos. Por ejemplo. Y luego ya ir a estos de acá. Entonces le doy aquí. Extensiones. Orca. Bueno. Vamos a trabajar con Orca. Y aparece esta ventana. Y aquí tenemos. Tres opciones. O calcular la energía. Así como está la molécula. Digamos que. Yo dibujo este nitrógeno más lejos. Y me va a calcular la energía. Así como la he dibujado. Se le llama. Single Point Energy. Otra opción. Mejorar la energía. Como lo que ya hemos visto que ocurre. Pero con otros métodos. Este se llama. Geometry Optimization. Y otra opción. Es el Frequency. El Frequency. También va a optimizar. Va a. Calcular las energías. En distintas posiciones. Hasta encontrarla optimizada. Y luego. Va a calcular. Esas frecuencias. Entre los enlaces. O entre grupos de átomos. Entonces. Nosotros queremos eso ahora. Entonces. Le damos por ejemplo. A Frecuencia. Tenemos varios tipos. De métodos. Uno de los más. De menor costo. Computacionales. DFT. Por ejemplo. La aproximación de. El funcional de la densidad. Podemos colocar carga. La molécula. Escoger. En base a qué va a calcular. Qué ladrillos. O qué unidades mínimas. Para entender a los átomos. Va a usar. En este caso. Este. El más simple. Que tenemos aquí. Este. Este aquí. El. Single Balance. Polarization. De hecho. Podemos escoger. Los diferentes. Formatos. Coordinadas. La multiplicidad. Que no hemos visto hoy día. Pero que tiene que ver. Con que los electrones. Estén apareados o no. En general. Para las moléculas orgánicas. Si le colocan. Uno. A aquellas moléculas. Que no son radicales. O sea. Como estas. Que están así. Neutras. Con sus. Enlaces. Completos. Pueden usar esta. O si les recomiendo. Buscar. Cómo calcular la multiplicidad. Que no es nada. Complicado. Y luego. Esta información de aquí. Es la que. Explica el slide. En la diapositiva. Esta de aquí. Entonces. Dice. Ah Orca. Te pide. Cierta información. Primero. Que si tú le vas a mandar algo. Colóques este símbolo. Creo que es de exclamación. Sí. Luego va el método. Aquí dice. RK es. En mi caso. Yo use este. El B3Lip. Son. Los nombres de los que han descubierto. O han hecho esta teoría. Y yo cuando selecciono la opción frecuencia. Por defecto. Se activa la opción de optimización. O sea. Hace estos dos procesos. Luego te dice colocar. El conjunto base. O la configuración de base. Aquí es SVP. Yo use SVP. Pero. El DEV2. Es otra generación. Y es un DEV2J para acelerar. Y aquí le han colocado. TIE. ESF. ESF. Autoconsistente. Bueno. Aquí hay muchas opciones. Hay mucha investigación. En cuanto a cómo mejorar. Los niveles de cálculo. Que le llaman a esto. Nosotros. Como nuestro objetivo ahora. No es llegar a exactitud. Lo que queremos es. Obtener frecuencias. Para con ellos. Aplicar a SonicPy. Entonces. Por ahora. Este es más que suficiente. Ahora. Yendo a la línea de comando. Y por favor. Si estoy ya. Hablando. Cosas que no se entienden. Pueden consultar. Seguramente no les explico bien. O también falta un poco más de teoría de eso. Que yo les estoy saltando. Entonces. En mi caso. Les dije. Bueno. Primero. Para abrir esta ventanita. Coloco Windows. El botón de inicio. Pero lo mantengo presionado. Y la R. Y nos aparece ejecutar. O pueden abrir este ejecutar. De otras formas. Luego a CMD. Escribo CMD. Perdón. Y lo voy a aceptar. Entonces abre esta ventanita. El CMD. Y en esta. Para. Si nadie. Ha todavía trabajado con esta ventana. Nos muestra. En esta podemos. Operar. Con los archivos. Simplemente. Invocándolos. Es decir. Describiéndolos por aquí. O entrar. O salir una carpeta. O crear carpetas. O abrir archivos. Abrir programas. En el caso de Orca. Por ejemplo. Lo vamos a hacer funcionar. Desde aquí. Porque no. El programa no tiene una interfaz gráfica. Entonces yo. Me voy a dirigir hacia Orca. Y hay que ver en la computadora. Donde está instalada Orca. No hay que recordar. Generalmente. Yo. En mi computadora. Lo instalo en C. Y ahí tengo todos los programas. Pero en esta computadora. Está en D. Así. Ahora me voy aquí. Está en D. Y aquí pueden ver. Que está. Dice. ¿Dónde está? Aquí está. Orca. Y aquí estuve haciendo algunas pruebas. Luego la pueden borrar. Si gusta. Si creen que es muy pesado. Que no les va a servir. Hay un botón al final. Para desinstalar. No simplemente la borre. Utilicen el mismo programa. Para desinstalar. A veces da problemas. Ya. Hemos visto varios casos. Entonces. Yo me voy a dirigir hacia ahí. Entonces. Puedo colocar D. Dos puntos. Para cambiar de disco. Y ahora me voy al disco D. Y aquí por ejemplo. Si quiero ver lo que hay. Le coloco D. Y me aparece. DIR. Enter. Y me aparece lo que hay. Lo que tengo. En D. Tengo esto. Y aquí voy a entrar a Orca. Para entrar. Y esta es una buena forma de. Para quienes todavía no han trabajado. De aprender a. Luego ya. A movernos hacia Linux. Entonces. Aquí le vamos a cambiar de directorio. Orca. O para quienes ya han trabajado aquí. También. Podría comentar alguna cosa. Si ya han trabajado. Aquí en el chat. O si lo están viendo recién. Entonces aquí estamos en Orca. En Orca. Tengo esas carpetas. Por ejemplo. Coloco. T. E. Y TAP. Que es para completar. Y me va a completar la palabra. TEST. Pero como tengo varios. Varias carpetas con nombre TEST. TEST. Uno. Dos. Tres. Creo. Entonces. Solo completa hasta ahí. En mi caso era. Underline. PZA. Entonces. Si coloco solo P. Por ejemplo. Y el TAP. El botón TAP. Autocompleta. Y ahí le doy a ENTER. Y entro a esa carpeta. A TEST. PZA. Ahora. Si quiere ver que hay dentro. Pues hay esto. Esto lo hice hace un rato. Antes de empezar. Y ya tengo los resultados. Pero es bastante simple. Para poder usar Orca. Simplemente. Escribo Orca. Y ahí es como si ya hubiera abierto el programa. Si quiero hacer algo con el programa. Hacer un montón de clics en los botones. Es lo mismo que colocar el nombre del. Del. Archivo. Que tengo en esa carpeta. Por ejemplo. Vamos a ver. Que tengo en esa carpeta. A ver. TEST. PZA. Solo necesito un archivo. Que es. El que voy a generar en Abogadron. Entonces. Ahora vamos a abrir un Abogadron. Y lo voy a hacer paso a paso. Me gustaría saber si. Estamos. Si pueden comentar. Alguna cosa. A ver si están. O si ya se me fue la. La señal. Que ha pasado. Ha pasado a mi y a otros colegas. Bueno. A ver. Voy a dibujar cualquier molécula. La molécula de agua. Nada más. Más rápido. Aquí está la molécula de agua. A esta le voy a generar una extensión. Ah. Mira. Aquí no hay orca. Lo que pasa es que tengo dos. Dos abogadros. Todo bien por ahora. Gracias. Alberto. Ah. Es que he instalado. Varios. Versiones. Que estuve probando. Para que no falle nada. Hoy día. Para ver la versión. Nos vamos a about. Es 1.2.0. Acá si tengo orca. Y esta la descargué. De la misma página de orca. Porque la versión de abogadro. Si la bajan. Perdón. Si la bajan del mismo abogadro. No les va a salir este botón de orca. Tienen que entrar a la página de orca. Para bajar a abogadro. No sé si. Está medio enredado eso. Bueno. Entonces. El agua. Oxígeno. Agua. Extensiones. Orca. Generar. Input. Y aquí. Entonces aquí. No voy a mover nada. Incluso los botones. Nada. Es necesario. Simplemente. Voy a borrar todo esto. Y aquí le voy a insertar la información. ¿Se acuerdan? Era B. 3. Están en las diapositivas. Pues es que. Ustedes simplemente. Entran a la diapo. Copian esto de aquí. Y la pueden pegar. No importa que salga en otro formato de letra. Lo que importa son las coordenadas. Incluso. Como esta molécula es pequeña. Si gustan. Puede estar. Ustedes mismos pueden colocar las coordenadas. Colocarles cero a este hidrógeno. Dibujar en papel. Y calcular un valor aproximado de distancia entre hidrógenos. Y formar un triángulo. Se pueden aprender muchas cosas aquí. Practicar geometría también. Geometría molecular. Entonces. Le damos a generar. Y a ver. Le voy a colocar aquí. Este. Nueva carpeta. Como todas se llaman test. Le voy a poner test agua. Estoy dentro de test agua. Y ahí se va a llamar. Mi archivo se va a llamar. Agua.inp Y esa la guardamos. Y ahora ya no me sirve. Lo cierro todo. Si gusto. Lo borro. Eso también. No me sirve. Solamente el archivo input. Que si lo vemos. Está aquí. Entonces. Agua. Entro. Y ahí está. Solo un archivo necesito. Ah ya. Volviendo a lo que les estaba diciendo. A ver. Ahorita no estoy aquí. ¿No? ¿Qué escribiría? Entonces. Pues tengo que salir de esa carpeta. Test PZA. Porque yo sé de espacio. Y dos puntitos. Con eso yo me salgo de esa carpeta. Esos dos puntos son para salir. Y como ven. Aquí hay un símbolo. ¿No? De mayor. Ya me salí de test PZA. Ahora solo estoy en orca. Y ahora voy a entrar. A la nueva carpeta que he creado. Que se llamaba test. Sub-agua. Ahora estoy dentro de test agua. Y si coloco dir. Que es para saber que hay dentro del directorio. Aparece bastante información. Pero me dice. Ah ya. Mira. Aquí tienes un archivo. Se llama agua.inp. Ah ya. No sé si se ve. Entonces tengo ese archivo. Entonces ese archivo lo voy a hacer funcionar en orca. Escribo orca. Espacio. Agua. Con el tab se completa solito. Abro este símbolo. De mayor o menor. Y así se va a llamar el archivo de entrada. Y le coloco el nombre de cómo se va a llamar el archivo de salida. Yo quiero que se llame. Por ejemplo. Agua. Resultado. O frecuencia. Frec. Punto. Out. Eso sí. La extensión debe ser out. Y ahí le doy a enter. Y ahí. Como ven no pasa nada. Pero vamos a la carpeta. Miren. En la carpeta solo había un archivo. Era agua.inp. Y empezaron a crearse bastantes archivos. Que dicen tmp. Y no es virus ni nada por el estilo. Son archivos temporales. También hay un trj por aquí. Que no es un troiano. Es un archivo de trayectoria. Que mantiene información de las coordenadas. Y cuando ya se borran todos los archivos tmp. Todos los temporales. Quiere decir que ya ha terminado de hacer sus cálculos. De derivadas, de integrales. Y ya utilizó la información de esos archivos. Que eran solo para un momento. Y los empleó para generar todos estos. Todos estos tienen una función. O una utilidad. Nosotros para visualizar. Podemos usar este de aquí. Yo le he puesto que los archivos out. El out o salida. Se abran con abogador. Ustedes pueden también hacerle clic derecho. Y en propiedades darle. Aquí se abre con. Y aquí le escogen abogador por ejemplo. O igual desde abogador la abre. A ver dice. Ah parece que ha fallado algo. Cuando me pasa esto. Ya sé por qué es. Cuando me pasa esto es porque. Está abriendo con otro abogador. Entonces eso luego lo voy a corregir. Ahorita. Si solamente han instalado un abogador. No les va a pasar esto. Así que no se preocupen. 1, 2, 0 ya. Entonces este es el abogador que me sirve. Y simplemente lo abro. A ver. Abrir. Eso está. En mi caso. Está en D. Orca. Es agua. Estaba en. Freck Outs. ¿Verdad? Así le había puesto el nombre. Ahora sí se abrió. Ya no tiene problemas. Entonces. Esta molécula de agua. Podemos ver su. Espectro por aquí. Tiene 3 frecuencias. También podemos saber. ¿Por qué solo tiene 3 frecuencias? Y no tiene 4 o 5. También es una pregunta que voy a dejar abierta. En la semana que viene. O en el transcurso. Pueden consultar. Los que están averiguando. Que están interesados en comprender esto. Entonces le damos clic aquí. Y podemos ver qué interacción. Qué. Qué forma de vibración es. ¿Recuerdan? Este es el aliteo. A ver este de aquí. Este tiene. Dice en 1638. Es nuestro eje X. Está la frecuencia. Perdón. Es el. ¿Cómo se llama esto? El número de onda. En centímetros a la menos uno. Está wave number. Centímetros a la menos uno. En el modo transmitancia. Hay otro modo de absorbancia. Eso ahora no lo voy a explicar. Pero está en 1600. Justo es este de aquí. Y dice que. Su intensidad de transmitancia es 55. Entonces es el máximo que tenemos. Lo ponen aquí desde cero. Hasta cien. Es el máximo. Si vemos el siguiente. Es este de aquí de. ¿Cómo se llama? De estiramiento. O tensión también. En 3700 por aquí. Y otro aquí en 3883. Que es otro estiramiento. Pero antisimétrico. Este de aquí le llama simétrico. Porque ocurre al mismo tiempo. Y este es el antisimétrico. Que es el antisimétrico. A ver. Vamos a ver si. Un comentario. Es igual a la versión original de. De DOS. Ajá. Te refieres al. Al CMD. ¿Verdad? Este es un ejemplo rápido. El otro. El de. Viracinamida. Si me demoró. Media hora por ahí. Creo. Que lo dejé ahí. Menos de una hora. Si demoró. Entonces lo que. ¿Para qué sirve Abogadro? Entonces para generar todas estas coordenadas. Y estas órdenes las podemos dar. En un archivo de texto. O bueno. O pueden hacerlas aquí. Utilizando los botones también. Aquí está DFT. Les recomiendo ir a la opción avanzada. Y buscar. Si nosotros queremos aprender un poquito más de esto. En la literatura hay por ejemplo. Qué métodos utilizar. Qué métodos sugieren. Con los que se pueden. Modelar. Obtener algunos resultados. Nosotros en estas reuniones. Estamos enfocados en obtener las frecuencias. Entonces. Este es por ejemplo para. Para la piracinamida. Entonces acá tengo ciertas frecuencias. Que nosotros estuvimos viendo. Cómo llevar estas frecuencias a sonido. Es más. Fue una de las últimas cosas que hicimos la semana pasada. Con un código de SonicPy. Donde le asignamos a una frecuencia. Una variable X, Y, Z. Y luego las asignamos. Y ya jugábamos con. Con esas frecuencias. Con la opción. Hertz to mid. No sé si recuerdan eso. Entonces. Hasta ahora ya pueden ir juntando esa información. En la semana que viene la vamos a ver. Paso a paso. Y luego en tablas. Para utilizar. Generar todo esto. Directo. En Python. Hay un ojito también a Python. Si gustan. Igual se puede hacer en Excel también. O incluso a mano. No hay ninguna traba para aprender esto. Solo basta con creer. Entonces. A ver qué más nos habíamos quedado. Yo estaba interesado en ver ustedes lo que generaban. No sé si han mandado algo al WhatsApp. A mí me encantaría de verdad que manden algunas imágenes. Creo que se han mandado. Ah qué bonito. Recién estoy viendo. Alberto de Hoyos. Ah está muy chévere. Parece como una. Como una tela araña. Tela de araña. Está genial. Luego. Ahí. Tiene carga por cierto. Ahí. Como veo el oxígeno tiene tres enlaces. Tiene carga más. El. El nitrógeno también tiene tres enlaces. El carbono. Si. Parece que están en un plano. Todos también los pueden rotar. Daniel Jiménez. Ah qué chévere. Me han mandado unas imágenes. El costado está. En qué te has basado. Ah mira. Ya lo has optimizado. Creo Daniel. Bacán. Genial. Y Dulce Estefanía. Ah también. Cree que es. A ver. Está bien chiquito. Es como un tubo. Pueden hacer también nanotubos. Por cierto. Está como todo seleccionado. No veo bien los colores. Creo que son carbonos. Pero qué bacán. Si gustan pueden mandar algunas más. Y también. Si. En un caso les demora mucho. Hacer el cálculo de la frecuencia. En sus computadoras. Me avisan. Para yo mandarlo. Ahí. Tengo acceso a un supercomputador. Si es un poco grande la molécula. Y la hacemos ahí. Ahí ya. Ya me estoy distrayendo con otras cosas. Bueno. Está muy interesante. Muchas gracias. Nanotubos. Nanotubos. También. Nanos. Nanoesferas. Puedes hacer fullerenos. Tengo un modelo molecular para hacer fullerenos. Y con mi hijita hemos hecho. Hemos jugado también con esos fullerenos. Con el bookie ball. Esas pelotas. De 60 carbonos. Bueno. A ver. Si continuamos. Entonces. El Orca nos va. Por ahora. Así de simple va a ser. Solo invocamos a Orca. Colocamos el nombre del archivo de entrada. Y el nombre que queremos que tenga el archivo de salida. El archivo de entrada. Por supuesto. Debe estar en la carpeta. Donde nos encontramos nosotros. Si no. No lo va a leer. Igual si les da problemas. Me avisa. Y les doy una mano. Es bastante rápido de resolverlo. Entonces. Ya. A ver. Ahí ya. Falta un poquito nada más. Y. Ah. Ya estamos sobre la hora. Entonces. Ya. Ahí vamos terminando. Yo. Lo que voy a hacer la siguiente semana. Porque ahora ya no va a dar tiempo. Es basarnos en este artículo. Les invito a leerlo. El enlace está acá abajo. Es gratuito. Está libre. En las frecuencias que utilizó Alex Hander y Dave Dimmer. Que utilizaron. No utilizaron química cuántica computacional. Hicieron la técnica por el FTIR. Es el transformador de Fourier que les hablé. Y calcular. Bueno. Y obtuvieron. Mejor dicho. Las notas. Primero las frecuencias. En. Wavenumber. En número de onda. En centímetros a la menos uno. Hicieron una simple conversión matemática. Hertz. Y. Le asignaron una nota. Y a veces caía entre dos notas. Por ejemplo. Esta. 322.1. Está entre un re sostenido y un mi. Y. Tocaban las dos. ¿No? O sea. No hay aquí como. Como. O a menos que cree un. Un criterio para decir. Ah. Mire. Este está más cerca a re sostenido que a mi. Ah. Entonces toco re sostenido. Yo hice eso al comienzo. Y. También es válido. Pero en SonicPy. Pueden colocar ustedes. Ya no requieren hablar de una nota en sí. Eh. Utilizan directamente la frecuencia. Esta de aquí. No tienen que hacer este salto. Cosa que no hicieron ellos. Entonces. Esa información la pueden obtener del mismo espectro. Ya sea experimental o computacional. Ok. Entonces en la siguiente ya. Vamos a dar unos tiempos para estas del ADN. En este artículo hay como una especie de. Un dibujo de un pianito. Con las notas que tendría el ADN. En sí las. Los cuatro nucleotidos. Eh. Después aquí hay un pantallazo de lo que ya les mostré. Ah no. Esta es una timina. Perdón. Esta es otra. Que hice para. Para FoxDot. También sirve. Bueno. Ah ya. Y de ahí les preguntaba. No puedo automatizar este proceso con Python. Si no. Con algún lenguaje. Entonces los invito a buscar. Este. IPython. Notebook. Eh. Jupyter Notebook. Lo coloco por acá. En Jupyter. Este de aquí. Eh. Parece que por Anaconda. Es. Aquí lo instala. O también es directo. A ver. No recuerdo. Como lo hice aquí. Pueden ahí revisar algún tutorial para instalarlo. Si en caso no lo tiene. Igual puede ser en un Excel. Fíjense que tengan el Excel activo. Este funcionando. Y también ahí. Vamos a exportar el archivo de resultados de aquí del abogadro. Y luego con eso vamos a generar los sonidos. Ok. Entonces hasta ahí ya terminamos. Esto es lo de la siguiente semana. Queda pendiente que ustedes hagan su propia molécula. Calculen estas frecuencias con Orca. Tengamos esas tablitas. Y luego utilizando lo que hicimos en la semana uno. Ir ya obteniendo las frecuencias. Si pueden. Si. Si da tiempo. Si no lo hacemos. Eso es lo que vamos a hacer en la siguiente en sí. Ok. Ir a componer alguna cosa. En la última semana ustedes ya van a mostrar. Vamos a disfrutar de las composiciones de cada uno. Ok. Entonces hasta ahí. Gracias. 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 Gracias.